La inestabilidad en el norte y noreste peninsular, de hecho son numerosos los avisos que a estas horas tiene activado la Agencia Estatal de Meteorología, por un lado amarillos y también de color naranja en el este de Cataluña. Por aquí, previsiblemente las lluvias, sobre todo durante la mañana, podrían ser abundantes y llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Precipitaciones que se podrían extender por otros puntos del noreste y norte peninsular, que además vienen acompañadas de fuertes rachas de viento en torno a los 70-95 kilómetros por hora. Vamos a ir viendo por qué ocurre esto y lo primero que hacemos es echar un vistazo al mapa de superficie, donde vemos una perturbación situada en el norte de las Islas Británicas, el famoso anticiclón de las Azores y frentes que nos van llegando desde el Atlántico y que van inestabilizando, sobre todo, el norte del país. Además, fíjense en esas isobaras juntas, son las que nos indican el viento que va a soplar con fuerza. Pero además de ese mapa de superficie, les quiero mostrar un modelo en altura, está a 5.500 metros, es el de 500 estopascales, donde se ve con mucha claridad ese embolsamiento de aire frío, esa vaguada muy bien definida que se va moviendo a través del norte del país. Lo vamos a activar a las 2 del día de hoy, para que vayan viendo cómo se va a ir retirando a partir de esa hora y cómo previsiblemente a partir de esa hora esas precipitaciones van a ir a menos en puntos del norte hasta quedar, como ven, ya totalmente en rojo la península ibérica de cara a las próximas horas. En el mapa, por tanto, de símbolos, les dibujamos esas lluvias repartidas por el tercio norte peninsular, más abundantes en puntos de los Pirineos y también de Cataluña. Alguna nube de evolución en los sistemas montañosos y ese viento que va a afectar también al norte y noreste peninsular. No descartamos algún chubasco en las Islas Baleares y continúa la nubosidad en el norte de las Islas de Mayor Relieve del Archipiélago Canario, sin descartar por allí algún chubasco. Temperaturas que, salvo en el sureste, donde podrían subir ligeramente, descienden en el resto de España, moviéndose entre los 20 y los 25 en el norte, entre los 26 y los 30 en puntos del interior, y eso sí, en el Mediterráneo y en el sur superando los 30, pero no por mucho. El mapa de índice ultravioleta nos deja de nuevo un nivel muy alto en toda España y extremo en Granada y en las Islas Canarias. Gracias.